Esto es un avance de lo que verás en el próximo Cine Secuencias. Los llevaremos a las Bahías de Huatulco a la novena edición del Film and Food Festival. Un romance tropical entre el cine y la gastronomía en las playas de Oaxaca. Después iremos a las locaciones de los rodajes de dos directores egresados del CCC. Te prometo anarquía de Julio Hernández Cordón. Y Sopladora de Hojas, ópera prima de Alejandro Iglesias Mendizábal. Este jueves 25 de diciembre por Canal 22 a las 9.30 de la noche. O en su repetición los martes a las 11 de la mañana.